ahora voy a saltar en el tiempo y compartiré una entrevista con la contactada colombiana dora inés uchima la verdad yo no fui tan pilas como para grabar todas las entrevistas que realicé y muchas de las que grabé las perdí no tengo idea dónde se me habrán metido inclusive la de john anderson voy a ver si algún rato la puedo encontrar porque fue una entrevista muy linda y tiene una historia maravillosa detrás de cómo llegué a poder entrevistar a john anderson para quienes no lo conocen john ardenson es el vocalista de yes y cantó con guitar o cantó con vangelis con vangelis tiene algunos discos de john y vangelis y logré esa entrevista pero ahora sí dónde también estará y las entrevistas que hice en vivo no tenía pues la manera de poder grabar a menos que alguien esté en casa aplastando la casetera para grabarlas o sea realmente o sea que les digo esos tiempos maravillosos también tenían esta 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 parte en que era difícil poder hacer todo al mismo tiempo entre tantas entrevistas que realicé recuerdo una que hice a un monje budista al parecer fue el primer programa del país de entrevistar a un budista y recuerdo que recibí llamadas amenazándome especialmente de un señor que no sé quién sería y me dijo samba canuta por entrevistarle a un monje budista se pueden imaginar hoy en día eso suena a chiste pero en aquella época estábamos nosotros rompiendo las limitaciones mentales y de conciencia haciendo lo que resultaba natural en el proceso del programa como como les digo o sea yo no estaba haciendo el programa pensando en que éramos vanguardistas en la música que éramos vanguardistas en traer cierto tipo de personajes al programa que con con ciertas líneas de pensamiento sea religioso o sea o sea simplemente de pensamiento espiritual o sea simplemente así el programa porque era lo natural hacer pero terminó siendo un programa que rompió muchas limitaciones mentales y que acompañó a mucha gente por años en su proceso interior lo cual siempre fue muy satisfactorio al principio como ustedes oyeron en el comentario que hace pato que cualquier cosita nos nos manden cartas escritas a mano porque así era antes no había internet pues nos mandaban pedíamos que nos manden las cartas al apartado postal de la radio y realmente nos llegaron muchas cartas escritas de distintos oyentes que todavía eso sí sí tengo guardado por ahí era de haber pensado en traer alguna que otra cartita de de oyentes que nos han escrito en esa época pero bueno ahora según se se vive de otra manera y pues lo que nosotros podemos hacer es simplemente recordar y de vez en cuando hacer la locura de hacer nuevamente este este programa que evidentemente ya no lo puedo hacer como era antes la la vida el universo me me llevó a que deje de hacer el programa y con el dolor que eso representó para mí sufrí muchísimo cuando cuando deje que muera nuevich fue emocional y rubén que trabajó conmigo en la bruja en la época que que tuvo que morir nuevich es testigo de lo doloroso que fue tanto para él como para mí tener que decidir dejar de hacer el programa luego se convirtió en reflexiones y aún así tuve que dejar el programa reflexiones porque los tiempos han cambiado y tenía que yo también cambiar la manera de hacer radio la manera de comunicarme y después intenté con los podcast con tanta cosa y finalmente todo se ha reducido en hacer video blogs cuando tengo la inspiración para hacerlo y seguir compartiendo eso a través de del camino en los vídeos que puedo publicar en youtube o los vídeos que puedo publicar en vimeo porque el youtube también es muy restrictivo en lo que se puede compartir así es que te voy a dejar con esta entrevista que a pesar de que fue hecha en 1994 en agosto de 1994 esta entrevista con Dora Inés Ushima todo lo que se habla lo que se dice en esa entrevista es súper hiper relevante para hoy en día es como que si hubiera hecho una entrevista el día de ayer es tan relevante lo que dice lo que comparte en lo que compartió en 1994 para aplicarlo ahora que yo no sé cuántos 36 no a ver 94 veintipico de años más tarde es igual de trascendente y relevante lo que está compartiendo así es que les dejo con entre esta entrevista disfrútenla por favor y volveremos luego de escuchar para este programa vamos a hablar con Dora Inés Ushima sobre su experiencia con los extraterrestres he tenido varias solicitudes de muchas personas sobre si el movimiento ovni tiene algo que ver con la nueva era no sé si de alguna manera lo que vamos a conversar con Dora Inés aclare algunas de sus inquietudes y como es es una entrevista que le hice en un estudio privado entonces mi intención es ahora tratar de ser como ustedes traer las preguntas que se me puede ocurrir que muchos de ustedes tienen y eso es lo que vamos a hacer en todas maneras sus preguntas con inquietudes sobre la entrevista las pueden hacer al cuatro cincuenta y cuatro dos treinta a lo largo de este tiempo bienvenida Dora Inés gracias por estar aquí conmigo esta noche primero me gustaría que nos digas de dónde eres y qué estás haciendo por Quito bueno buenas noches agradeciendo la invitación que me haces a tu programa yo soy colombiana pertenezco o vengo de una localidad en Río Sucio Caldas la zona andina de Colombia se le llama cerca Medellín pues estoy invitada acá a Quito a compartir un poco mis experiencias con la gente de acá o con la gente que le gusta el tema de los extraterrestres entonces he venido a querer compartir como he estado en toda Colombia a compartir este tema a compartir esta experiencia que han sido experiencias muy lindas muy especiales y la idea también es aportar un granito de arena para que la gente se entere mucho más del tema que bien gracias dinos hace cuánto te pasó esta experiencia con los extraterrestres bueno sería como hacer un pequeño recuento a eso y ya después podríamos entrar un poco ya con las preguntas más de lleno en el tema en 1972 a la edad de nueve años tuve un primer encuentro fui transportada a una base submarina llamada la K-2 en el Pacífico allí tuve la oportunidad de conocer unos seres que se identificaban como procedentes de Venus de los mares internos de Venus y ubicados en aquellas partes del mar que ayudaban al equilibrio en el planeta Tierra estos seres pues tienen una forma muy particular que les permite vivir dentro del agua en 1978 vuelvo a tener un encuentro con intervalo de seis años con uno de estos personajes quien me transmite que yo no solo pues había sido llevada a aquel sitio que muchos otros seres humanos habían sido llevados a aquel sitio y que en el transcurso de la vida pues yo me iría encontrando con estas personas ya me he encontrado con varias que aseguran también haber tenido una experiencia en este mismo sitio o haber sido llevadas a aquel lugar en 1972 a esta misma base también me comentaba él como se estaban preocupando mucho por el abuso que el hombre estaba haciendo en la actualidad con el planeta Tierra entonces me comentaba que ellos estaban siendo evacuados o fueron evacuados entre 1972 y 1976 debido precisamente a la contaminación que existe en la actualidad en el mar con este ser pues yo no volví a tener contacto porque él fue evacuado de acá de la Tierra ¿Este ser extraterrestre? Sí, ese ser extraterrestre Él vivía en el mar En una base, en una base submarina en el mar Pacífico Ah, o sea que tenían como, ah ya, una base Una base, sí Algo así como cuando hablamos de la Atlántida y la vemos sumergida, algo así Exactamente Qué interesante Entonces, algo parecido Bueno, entre 1979 y 1980 tengo dos encuentros más pues para que se den cuenta de que la Tierra va hacia un cambio, hacia una transformación Entonces ellos ayudan a que la raza humana tome conciencia sobre eso En 1980 tengo el cuarto encuentro En este encuentro soy transportada a una de las naves Tengo la oportunidad de observar la Tierra desde cierta altura Y se me muestra también un agujero negro o una nube negra que en ese entonces estaba como un puntico Esos me lo mostraron Y me decían, por ejemplo, que si el hombre no hacía algo por cambiar su comportamiento, su actitud frente a la Tierra Esta gran nube cubriría todo el planeta Tierra y sería llamado planeta negro del sistema solar Pero también decían que el hombre puede cambiar para que eso no suceda Entonces ellos explicaban cómo la Tierra está entrando hacia un proceso de transformación o de cambio Y los seres humanos sentimos ese cambio y esa transformación Si nosotros acentuamos esa transformación o elevamos el nivel de vibración O elevamos nuestro nivel energético Entonces la Tierra también va a sentir esos cambios Y ya todas esas catástrofes y todo esto que se dice que va a acontecer Quizás nosotros mismos lo podamos cambiar O sea, el destino también depende mucho de la actitud que el hombre tenga frente a la Tierra Entre 1980 y el 7 de mayo del año pasado, o sea, el 93 No había vuelto a tener encuentros Cuando yo pregunté que por qué me dijeron que Pues para mí había transcurrido todo este tiempo, más no para ellos El 7 de mayo del año pasado vino uno de estos comandantes Uno de estos seres que yo había conocido en 1980, Orión Trajo un tipo de ser que lo identificaban ellos como formas evolutivas Que aún no tenían una forma específica, física específica Entonces eran como una sustancia gelatinosa o algo así Pero que tenían conciencia Y decía como habían sido traídos acá al planeta Tierra A captar energía del proceso de transformación del planeta Tierra Entonces ellos estaban aquí precisamente aprendiendo Como si un ser humano fuera llevado a un planeta En cuarta dimensión se podría decir Captar energía, aprendiera y luego fuera traído acá a la Tierra A transmitir lo que había aprendido Esta experiencia me impulsa a salir a comentar mis encuentros A publicar el libro Mi vida con los extraterrestres Ya que públicamente no lo había hecho En Colombia se realizó en 1980 un congreso mundial sobre el fenómeno OVNI Y tuve la oportunidad de ser invitada a aquel congreso Allí también tuve la oportunidad de conocer a JJ Benítez A Eric Bonanique, a Daniel Cabrera Y a otros personajes que a nivel mundial también estaban interesados sobre el tema A nivel científico y otros contactados Entre esos contactados conocí a Karenka, una contactada mexicana Que lo más especial de su encuentro, lo que más me llamaba la atención Era que ella contaba una historia idéntica a la que yo tenía O sea, ella decía haber sido transportada entre 1972 y el 73 A una base submarina Ella no la identificó Su experiencia diferenciaba un poco en la mía Porque ella contaba haber visto edificaciones y una ciudad allá en aquella profundidad Lo que yo no recuerdo es eso Pero sí recuerdo haber estado perfectamente en la base y todo Entonces fue la primera persona que conocí Que había estado en un lugar como este Conocí también a una rusa, Tatiana Pavlova Que me comentaba, ella es una pianista Que me comentaba que ella conocía una historia idéntica en Rusia Y se había publicado material a ese respecto también allá Y a finales del año pasado conocí al capitán William Molina Él es de una línea comercial de aviación en Colombia, de Avianca Y él comentaba como haciendo recorridos entre Argentina y Colombia En ciertas oportunidades había visto el mar totalmente lleno de círculos Exactamente en esta zona donde yo había tenido o había estado Esta base o donde está ubicada esta base Él pues se había reservado un poco su experiencia Casi no lo había comentado ni nada Pero en la publicación del libro yo hago el comentario De que ellos estaban siendo evacuados entre 1972 y el 76 Una persona conoce el libro y sabe que a él le gusta el tema Entonces le envía el libro Y pues yo conversé con él personalmente Decía, lo que más me llamaba la atención Era que tú comentabas que estos seres habían sido evacuados en estos años Y se podría decir que yo presencié esa evacuación Yo los vi porque yo pasé en un momento en que el mar estaba totalmente lleno de círculos Entonces son tres personas que no nos conocíamos entre sí Y hemos tenido mucha relación con la experiencia Pues que a mí me ha tocado vivir Eso sería siendo como un pequeño recuento De lo que, del mensaje o sí, de las experiencias bien que yo he tenido ¿Podrías hablar un poquito de cómo fueron tus encuentros? Es decir, cómo es que vinieron a ti y te escogieron a ti Y te llevaron a la base ¿Cómo sucedió eso? Bueno, yo fui en la primera oportunidad transportada a través de un sendra No sé si la mayor parte de la gente, bueno No sabe qué es un sendra Un sendra es un campo de energía o una puerta Que cuando tú entras a ese campo de energía, a esa puerta Existe la posibilidad de que tú seas transportada a otro sitio A muchos, a mucha distancia o a otro planeta A la velocidad de la luz Exactamente, aunque esté ubicada acá en el planeta Tierra O sea, se podría decir una puerta que transporta lo que entra en su campo energético Lo transporta hacia otro sitio En esta primera oportunidad Exactamente Se dice, por ejemplo, que la realidad supera a la ficción Ajá Entonces, en aquella primera oportunidad fui transportada a través de este campo de energía Tenías nueve años Sí, fui llevada a aquella base Y a través de esta misma puerta fui regresada al sitio Las experiencias que yo narro son físicas O sea, no son astrales, ni soñadas, nada de esto Son físicas En 1978 Este ser que yo había conocido allá En aquella base Ya viene, pero al sitio donde yo me encontraba O sea, en mi casa Y hay la posibilidad de que lo vean O lo vieron los hermanos míos Los vecinos Todas las personas que en ese momento se encontraban En 1979 pasó exactamente lo mismo Orión y Queftón Que en aquel entonces o en ese momento los conozco También vinieron en una nave Que hubo oportunidad de que lo vieran muchísimas personas Y en 1980 Cuando yo fui absorbida a través de un rayo de luz Y fui transportada hasta la nave El sitio donde fui recogida quedó quemado O sea, quedaron bastantes años, quedó quemado Y allí se sacaron muestras de qué era lo que había pasado A raíz de la investigación que se hizo ahí Entonces por eso fui invitada a ese congreso O sea, de pronto se hizo una investigación previa Para poder ser invitada a ese congreso ¿Y por qué te han dicho ellos Por qué te escogieron a ti Y viendo que haya tanta gente alrededor ¿Por qué tú? Y tan frecuentemente en los años Bueno En alguna oportunidad yo hice esa pregunta Y me dijeron que con el tiempo yo me daría cuenta De por qué había sido yo O por qué había recibido ese encuentro con ellos Resulta que pues yo soy una persona que practica la meditación Y la relajación Y en trabajos posteriores que he hecho Me he dado cuenta de por qué estoy cumpliendo Haciendo esto en la actualidad Sé que es un compromiso que está adquirido Desde vidas anteriores personalmente Pues creo en la reencarnación Porque me he dado cuenta de que es una realidad Entonces Que es un compromiso que yo tengo desde mucho antes Y me he comprometido a hacerlo Y por eso lo estoy haciendo en la actualidad En tus vidas pasadas tal vez Tú no viniste de alguno de esos planetas Tal vez Bueno En el trabajo que yo personalmente he podido realizar Solo he podido llegar como hasta una vida pasada Y sé que allá se hizo un trabajo especial Exactamente hasta que yo tenía nueve años Y a los nueve años precisamente acá Vuelve y sucede pues algo parecido Tengo la experiencia con ellos Y vuelvo y repito Sé que es un compromiso que yo he adquirido con ellos Cuéntanos De tu experiencia Ellos te han transmitido algunos mensajes Para que tú divulgues a nivel mundial O de lo que tú puedas Claro El primer mensaje Me lo dieron Me lo dieron Los hombres peces O los seres que yo conocí en aquella base En las profundidades del mar Ellos estaban preocupados un poquito por la ecología O un poco no Estaban preocupados por la ecología Porque decían que El ser humano estaba destruyendo su propia casa Sin darse cuenta de que no tenía otro sitio donde ir Entonces eso a ellos les preocupaba Acá en el planeta tierra existen muchas especies evolucionando Pero si nosotros las destruimos No les damos la oportunidad a ellos Que también realicen su propia labor acá en el planeta tierra Entonces ellos estaban preocupados por eso Y me hicieron ver en cierta forma Qué era lo que estaba pasando con la naturaleza misma Para que se transmitiera Para que se diera a conocer Para que el hombre tome conciencia Más que todo con lo que está haciendo con la tierra En el segundo mensaje Es el proceso de la tierra Hacia la cuarta dimensión O sea, todos los procesos Que están habiendo en la actualidad Tanto en los seres humanos Como en el planeta mismo Y ellos me comentaban Cómo la tierra sufre en determinadas épocas de su vida Una transformación total Nosotros evolucionamos Nosotros nos transformamos De acuerdo al trabajo Que cada una de las razas Vaya haciendo a su debido tiempo Se puede decir que nosotros estamos O hemos realizado un trabajo Pues que no lo hemos realizado muy bien Y ellos están viniendo A que nosotros nos demos cuenta de eso O sea, para que rectifiquemos un poco Ese trabajo que no hemos hecho Entonces ellos están viniendo Como a recordarnos ese trabajo Que nos hemos ido Por otro lado Que nos lo hemos olvidado Entonces ellos vienen Constantemente a recordarnos Que ese no es el camino Que debemos de haber cogido Sino un otro camino Entonces ellos nos están ayudando Que nosotros comprendamos esa tarea Y ese papel que deberíamos Pues de estar haciendo O sea, ese proceso Ese cambio Esa transformación Y por qué no se hacen Si esa es una de sus misiones Al menos de los extraterrestres Con los que tú te has contactado ¿Por qué no se hacen más públicos Para que realmente impacten a la gente Y tengan un impacto De tal manera Que la gente empiece a cambiar Porque tú sabes Que nosotros los humanos Realmente somos llevados Más por el camino chueco Que por el camino recto ¿Verdad? ¿Por qué no se aparecen Más públicamente? Bueno Ellos mismos saben Que una aparición pública No sería muy conveniente La gente aún no está Muy preparada Pues para Esperar Que el cielo Baje en ellos Y quizás Piensen la gente Y también que vayan Que vayan a tratar De imponer algo Ellos lo que están haciendo En la actualidad Es concientizando A los individuos De esa realidad Que son ellos Y se concientiza A los individuos Va a llegar el día En que la masa Va a ser más consciente De esa realidad También que son ellos También Pues han habido Avistamientos masivos O sea Han habido En algunos sitios Donde se han dejado ver De muchísima gente Y eso también contribuye A que Pues nos vamos Concientizando más De que ellos son Una realidad También hay muchos Mensajeros por todos lados Que están cumpliendo Con su tarea Con su papel de mensajeros Y dando O ayudando también A que la gente Se concientice De que ellos son Una realidad ¿Y por qué Tanta importancia O tanta atención Al planeta Tierra De parte de ellos? A ver O sea Yo diría que Hay seres Que se comprometieron En ayudar A la raza humana Para que evolucione O para que encuentre El camino correcto Entonces Esos seres Que se comprometieron Entonces Se están preocupando En la actualidad Mucho más Porque De todos Es sabido Que la humanidad En la actualidad Ha llegado A unos extremos De maldad O de violencia Pues increíbles Entonces Ellos de pronto Han llegado Más Con más Más de lleno Se podría decir Su presencia Se ha hecho sentir Más a nivel mundial Precisamente por eso Pero existen Infinidades de seres Muchísimas Es decir Que aquí hay No solo Los extraterrestres De Venus Que tú conoces Sino de otros Planetas Sí Hay muchísimos En la actualidad Por ejemplo Se conoce 70 variedades De especies Que han visitado La Tierra De muchos sitios Pero a través De estos telescopios O esas formas Que ven los planetas O de esos Bichos que andan En el espacio Cuando enfocan Satélites Esos mismos Cuando enfocan Los diferentes planetas No ven signos de vida ¿Por qué es que Si hay vida Pero no la vemos? Claro Mira Por ejemplo En una de las Sondas espaciales Que se mandó O se envió a Marte Pues de todos Es sabido también Que la información Que esa sonda espacial Envió a la Tierra De nadie Es desconocida O sea La información Que llega a la Tierra A través de estas Ondas espaciales O de los satélites Es una información Que ha sido muy ocultada Se oculta realmente Lo que Lo que viene A través de ellos Por ejemplo A Venus También han sido Enviadas sondas espaciales Que se pierde La comunicación Con ellos Yo diría Que lo que pasa En la actualidad Es que se manipula Mucho la información Y hay más una tendencia A ocultar la información Que a darla a conocer Pero científicamente Se sabe Que sí Existen seres Extraterrestres O que sí Hay inteligencia Fuera del planeta Tierra Es una especie De juegos de poder De aquellos Que creen Que están en poder Claro que sí Dime Alguna vez Leía un libro De astronomía Y decía Que en sus inicios La Tierra Y Venus Eran una sola Y se separaron O sea Como que Venus Es el ser Superior De la Tierra Es decir O sea Cerca a Júpiter También hay seres Espirituales Muy evolucionados O sea No sé hasta qué punto Sería estar allá O estar acá Si se es más Espiritual o no Pero Alguna vez Oí de un maestro Que el potencial Espiritual Del ser humano Inclusive puede ser Mucho más Grande Que el de muchos Extraterrestres Puede ser esto ¿Verdad? De lo que tú Has experimentado Que el ser Humano Sea más espiritual No más espiritual Tiene más potencial En el mundo espiritual De evolución ¿No? En el mundo Evolutivo Espiritual El ser humano Como que tiene Un gran potencial O mucho más potencial Que algunos extraterrestres Bueno Acá por ejemplo Siempre se nos hablaba Mucho de libre albedrío O sea Los seres humanos Han tenido la libre Oportunidad de elección Entonces Pues muchos seres Sí que no han tenido Esa oportunidad Como esa libre elección O ya están en un mundo Donde no se permite Pues escoger Como el camino Que quieren seguir Los seres humanos En la actualidad Tenemos esa oportunidad También tenemos La oportunidad De adquirir Mucho más conocimiento De aprender Entonces eso de pronto Nos pone en un estado De conciencia O espiritual Muy por encima Pero sé también Que hay seres extraterrestres Que son seres Supremamente espirituales ¿Y cómo te comunicabas Con ellos? La comunicación Era telepática Telepática En cuanto a sensaciones No era idioma ¿Verdad? No A ver El idioma De la telepatía Por decir algo Es Se le envían Campos de vibración Energéticos Al cerebro De la persona Y él sabe Perfectamente Que tú hablas En español O en francés O en inglés Entonces él te va A codificar la información En perfecto español O en el idioma En que se habla Entonces por eso Siempre se le habla A la persona En el idioma En que ella habla ¿Y cómo son físicamente Al menos Estos seres de Venus Con los que te has A ver Los que yo conocí Tenían el cuerpo escamado Las manos eran membranosas Y la cabeza era Sin pelo O sea De pronto nosotros Diríamos que Eran feos O que eran raros Pero lo mismo dirán Ellos de nosotros Que somos raros Y los otros Siempre me he referido A ellos como más que humanos Porque se veían Físicamente muy perfectos ¿Cuáles son estos otros? Orión y Keptón Ellos físicamente muy perfectos Y irradiaban mucha energía Y quizás esos Pues los hacía ver Tan especiales Tan hermosos Yo los veía más espirituales Que nosotros ¿Tuviste algún contacto físico? ¿Les topaste? ¿Les sentiste? A ver En los encuentros anteriores O sea Desde 1980 No tuve esa oportunidad En los primeros encuentros Ellos venían A través de campos De energía Entonces nunca entraban Inclusive en contacto directo Con la atmósfera El año pasado El 7 de mayo Sí Estos seres que fueron traídos Que yo les comento Que eran Como Unas sustancias Gelatinosas Sí tuve la oportunidad De tocar a uno de ellos Inclusive telepáticamente Me transmitió Que yo estaba muy caliente Porque pues lo toqué Ellos sí entraron En contacto directo Con la atmósfera Y me pidieron agua Entonces ellos Se echaron agua Se echaron agua encima Y la absorbieron Pues eran como unas esponjas La absorbieron totalmente Entonces fue la única oportunidad Que tuve De pues como entrar De pronto En un contacto Más directo con ellos Pero con los de Venus Y Orión Y Capitán No Nunca Ya Cuando tuviste Tu primera experiencia Tuviste algún tipo De temor De susto A ver Yo sabía Lo que me estaba pasando Los que no sabían Eran mis padres Ellos pues No comprendían En realidad Que era lo que estaba sucediendo Y un corita Me hizo exorcismo Porque según ellos Era el diablo O eran brujos Y un espiritista también Me hizo rieguitos Esto fue un periodo Muy difícil Para mí De mi vida O sea Yo comprendía Que era lo que me estaba pasando Pero los demás no Entonces ¿Cómo explicarles? Si yo hablaba De seres que tenían esa forma ¿Con quién más se podría relacionar? Si no con el mismo diablo Se podría decir Entonces Era muy difícil Realmente comprender Que era lo que estaba sucediendo Nosotros tenemos Esa tendencia Más de creer En las cosas negativas Que en las cosas positivas Y más Cuando de pronto La religión ha influido Mucho en todo eso Entonces Es muy difícil Y Mis padres Y mi familia Sufrían mucho por eso Ellos no sabían Que estaba sucediendo Entonces Pero yo Desde el momento mismo En que sucedieron Si sabía Que Que era lo que estaba pasando ¿Y cuánto tiempo Te llevaban En cuestión Del tiempo Terrenal? En la primera experiencia Me llevaron Toda una noche O sea El encuentro fue Al principio De la noche Y El regreso Fue ya Al otro día Y Para mí Transcurrieron Más o menos Diez minutos Y había transcurrido El laxo De Toda una noche ¿Cómo era Esta base En el agua? Si tú fuiste Transportada Ahí ¿Cómo pudiste Manejarte En el ámbito Del agua? Esa fue Una de las primeras La primera Preocupación Que yo tuve Cuando me encontré En aquel sitio Me daba cuenta Que podía sentir El agua Y era precisamente Que me iba a ahogar Y inmediatamente Recibí la respuesta De que no me preocupara De que no me iba a ahogar De cierta forma Siento que ellos Me prepararon Para poder vivir Esa experiencia Que desde Mucho tiempo antes Pues yo había sido Preparada En cierta forma Para poder estar Dentro de aquel sitio ¿Y tú Sentiste algún rato Esta preparación Anterior A la experiencia O simplemente Pasó a nivel etéreo? A ver Yo considero Que estaba muy niña Y uno de pronto De niño No echa muy fácil De ver las cosas Pero en las experiencias Que tuve En los años después Si sentía Que algo estaba Pasando Por ejemplo En la del año pasado Que ya sabía Perfectamente Que era Si tuve una preparación Como cuatro meses Antes de mi experiencia La experiencia Ya más directa Con ellos Tuve una preparación Mucho antes ¿Y cómo se daba Esta preparación? ¿Cómo sentías Esta preparación? A ver Sentía que Me estaban llamando Era como un llamado Pues telepático Me sensibilicé Inclusive en una forma Muy extrema Se podría decir Y empecé Como a captar Cosas Que sé Que una persona Común y corriente No se habría Dado cuenta De esas cosas Y después De la experiencia Es como si Ya hubiera pasado O sea Que más o menos 15-20 días Con un sentimiento De plenitud De alegría De amor Y ya después Con el tiempo Volvió como A normalizarse En las cosas Entonces Por eso Me di cuenta Precisamente Que estaba Recibiendo Una preparación Para tener Ese encuentro Con ellos De alguna manera ¿Cuáles serían Las similitudes O las diferencias Que tú encuentras En cuanto a nuestra Estrutura de conciencia Y de emociones De pensamientos Nuestra estructura Mental Emotiva Física ¿Cómo los diferenciarías O los asemejarías Con la de ellos? Bueno Yo diría Que ellos son Más Más puros En su sentir En su forma de ser Y Pues tienen Más Más conciencia Se podría decir Lo que nosotros Aún no tenemos Conciencia Yo diría Que ellos ya tienen El punto establecido En su horizonte Hacia donde van Lo que nosotros Aún no Pues no tenemos Ese Ese punto O sea En la actualidad No sabemos Para dónde vamos Ni de dónde venimos Ni para dónde vamos Y físicamente Pues nosotros Somos supremamente Densos Lo que ellos No Ellos se podría decir Son más energía Que nosotros Son menos densos Entonces serían Pues esas Las diferencias Este Cuando O cuando tú Estabas con ellos Algún Algún rato Sentiste Alguna emoción De De Ansiedad O algo por el estilo O siempre era Más bien Tranquilidad Y seguridad En la primera experiencia O sea En 1972 Yo sentí Temor en algún momento Sobre todo Cuando estaba allá Allá con ellos Y cuando le vi El rostro A él Indudablemente Yo sentí temor Y angustia En ese momento Pero sentía Algo muy especial Sentía Era como que Algo Me cubría el cuerpo Y Y sentía ya Tranquilidad Ya sentía paz Ya no me preocupaba El aspecto que él tenía Ni el sitio En el cual me encontraba Entonces Vuelvo y le repito En cierta forma Ellos Influenciaban Para que eso No me afectara Entonces No Haber sentido Momentos de angustia O de De temor No 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 llegué a sentir En ese O como con fuerza No No llegué a sentir eso ¿Llegaste a ir a Venus Algún rato? No No he tenido esa oportunidad ¿No has salido De la atmósfera terrestre? No En esa oportunidad Que En la cuarta oportunidad Que fui sacada Hasta cierta parte De la tierra Pues no sabría decir Hasta dónde exactamente Sé que se podía ver Como Como la curvatura Así Como una parte así De la tierra Pero Pero no he sido llevada A ningún otro sitio Y ahora tu familia Que ha podido ver esto Está Apoyándote Saben que lo que te está pasando Es Es algo real Claro que sí A ellos les tocó Oír muy de cerca Lo que han sido Estos encuentros O sea Ellos Prácticamente También fueron Contactados En cierta forma Ellos También saben Lo que yo estoy haciendo Ahora una tarea de difusión Somos una familia Un poco Pues numerosa Y Mis padres Unos que sí están de acuerdo Por ejemplo Y que yo esté dando De conocer esto Y otros por ejemplo Que me comentan Que eso debió haberse quedado En familia Que pues que nadie Debería haberse quedado O haberse dado cuenta De mis experiencias ¿Y qué es lo que te llevó A ti A querer compartir Todo esto? El año pasado A raíz del encuentro Del 7 de mayo Sentí Ya esa necesidad De transmitir Lo que me había sucedido Perdón Y de publicar El libro también O sea que Ya sentí ese apoyo Ya ellos me apoyaban En lo que estaban haciendo En lo que yo iba a realizar Y ya eso me impulsó A querer salir A transmitir A transmitir Mis experiencias ¿De alguna manera Sientes tú Que ellos están Controlando tu vida? No controlando Yo no diría En esos términos Yo diría Que más bien Me están ayudando En lo que estoy haciendo Porque vuelvo Y lo repito Pues ellos No me obligaron A ser contactada O a transmitir Un mensaje Sino que Personalmente Me siento comprometida A hacer lo que estoy haciendo Y pues también Es algo voluntario Ellos no me han dicho Tú tienes que ir A transmitir un mensaje O a darlo a conocer Ha sido también Algo que yo Misma Pues he querido También realizar He oído Varias veces Sobre experiencias De Abducciones No sé si se diga así Abducciones Abducciones De gente que Que más bien Ha tenido experiencias Negativas Con extraterrestres O que han sido Dolorosas Como violaciones A nivel físico ¿Qué conoces de eso? Yo siendo muy niña Tenía unos 13 años Se podría decir Tuve una persecución Pues no fue una persecución física No Fue como una persecución En astral Pero que me afectó físicamente O sea Fue algo tan real Que me afectó físicamente En aquella oportunidad Sé que fui ayudada Sé que fui ayudada Por estos seres Con los cuales había tenido Encuentros También sé Que existen seres negativos Porque ellos Me lo comentaron No sé Ellos en una de las experiencias Me comentaron De que había ciertos seres negativos Que podían entrar a la tierra Pero también me comentaron De que éramos Los seres humanos Los que creamos Esa oportunidad Para que estos seres Vinieran acá a la tierra Que nosotros Creamos Energías negativas O sea Siempre he dicho El pensamiento crea Y que nosotros Hemos creado Unas energías negativas Que han subido A la atmósfera Y han creado Ciertos huecos La tierra está protegida Por unas bandas Energéticas Que se llaman Las bandas Van Halley En estas bandas O en este campo energético Se crean ciertos huecos Como ellos tienen Energías Muy distintas Entonces Aprovechan Estos huecos Que se han hecho En la atmósfera Y entran acá a la tierra Y pueden causar El daño que han causado También es cierto Que a través de eso Se ha tratado De desinformar mucho Porque por ejemplo Sabemos De que En algunos sitios Se han hecho Crímenes Y se ha tratado De decir Que han sido seres Extraterrestres Los que han venido A hacer eso Entonces ya Mal utilizado Pero dime tú Este Hay muchos mensajes Que tú has mencionado Ligeramente Que quisiera ver Si puedes Adentrar un poco Porque creo que Esta es una etapa Sumamente importante En la evolución De la tierra Y que necesitamos Como tú dijiste Hace un rato Es vibrar Un poco más Elevadamente Para poder cambiar eso ¿Podrías hablar De la importancia De empezar A hacer algún cambio Interior A nivel De la conciencia De cada persona Para vibrar Más elevadamente ¿Cómo eso Afectaría El planeta tierra Y cómo eso Afectaría individualmente Y básicamente ¿Cuál sería tu mensaje En cómo O qué es lo que La gente tendría Que hacer Para llegar a eso? Exacto Bueno En la actualidad Se habla mucho De los procesos De nueva era De los cambios De la era de Pisces A la era de Acuario Y también nos damos cuenta Que ha habido Un florecimiento De unas cantidades De mensajes Del esoterismo También ha florecido Esto forma parte De ese proceso De transformación La tierra misma Se está transformando Y nosotros Que somos células De ella Pues sentimos Esos cambios Y esa transformación Más o menos Desde 1960 Unos años antes La tierra Entró Hacia un periodo De cambio total Entonces Se dieron cambios En la Todas las formas Expresivas del hombre Cambiaron La literatura La música La pintura Todo Cambió totalmente Estos cambios Se dieron Debido a que En la tierra Desde aquella época Está entrando Una energía más sutil Que se puede utilizar O para bien O para mal De acuerdo A tu estado Estas energías Han hecho Que el hombre Se transforme Vaya a ir cambiando Y que se vayan Acentuando cada vez Mucho más Con el tiempo Con los años Por eso También en la actualidad Hay una apertura total Frente No al tema De los extraterrestres Sino frente A todos los temas Esotéricos Espirituales Metafísicos O sea Frente a una cantidad De proyectos De esa época Hacia atrás Se había manipulado Mucho La humanidad Se le tenía Muy encerrada Y ahora vemos Pues todo este auge Sobre todas las cosas Eso también implica Un cambio En la mentalidad De los seres humanos O sea Es como Estas energías Que han estado Entrando a la tierra Pues nosotros también Somos canalizadores De energía Entonces esa energía Pasa a través De nosotros Nosotros hemos sentido De que algo Nos está moviendo Adentro Entonces empezamos A ver las cosas Desde otro punto Totalmente distinto Y ya hablar Por ejemplo Del tema De los extraterrestres Ya no le aterra Tanto a la gente De pronto todavía Hablan unos Que les da vergüenza Hablar sobre el tema O todavía Prefieren irse A otro lado O se burlan De las cosas Pero al tiempo De pronto los veo Uno de ellos También interesados Poco a poco O sea Es una conscientización Que poco a poco Se ha ido dando Y debido también A estas energías Que han entrado A la tierra También También han despertado Otras energías En nosotros O sea Se han reactivado Cierta energía Que nosotros tenemos En el cuerpo Y nos ha Si nos ha permitido Volvernos más receptivos O sea Cambiar En cierta forma Transformarnos Sentirnos O de pronto Seleccionar Que es lo bueno Que es lo malo Que nos puede hacer provecho Que no nos puede hacer provecho O sea De pronto nos hemos vuelto Más selectivos En lo que queremos O nos damos cuenta En realidad Que es lo que queremos Verdaderamente Porque la gente No sabe Que es lo que quiere Y por eso Se llevan aquí Y allá En realidad No saben Estas energías Hacen Que el ser humano Se vuelva mucho más consciente De una u otra manera Nos damos cuenta De que Queremos un cambio Vemos por ejemplo Que la gente Habla continuamente No más guerra No más guerra O sea Eso también forma parte De ese cambio Hay mucha gente Que quiere ya vivir en paz Que siempre ha vivido En una violencia Y ya piden paz Ya quieren vivir tranquilos Eso también forma parte De esa transformación O sea Cada vez La vamos sintiendo más Nosotros podemos Elevar también Nuestro nivel De vibración O ponernos de acuerdo Con esas energías Que vienen del cosmos Cambiando Los hábitos alimenticios Pues volviendo Más positivos En la vida Cambiando nuestra actitud Misma frente a la vida Y pues Meditando Exactamente Vamos encontrando Con el camino Vamos encontrando El camino A cada persona Que se adentra Un poquito Hacia estos estudios Se da cuenta Se va dando cuenta Que entre más busca Más encuentra O sea El que busca encuentra Es como un camino Sin fin Exactamente Entonces a uno cuenta Que hay infinidad De cosas Que le pueden a uno Servir en la vida Para cambiar Ah que no le gusta El tema de los extraterrestres Pero está el tema De la metafísica Y cuando nosotros Nos metemos A un tema espiritual Nos damos cuenta De que todos Están caminando Exactamente Hacia el mismo lado Entonces si tú Si tú Bueno definitivamente Crees en los extraterrestres Por lo que te ha pasado Crees también Que hay estos seres Espirituales Que no tienen Cuerpo físico Material Que están también Vigilando La energía O los cambios Las transformaciones De la tierra Claro que sí Los maestros ascendidos Exactamente Hay maestros Los rayos cósmicos Claro que sí O sea Hay ciertas energías Que entran acá A la tierra Los colores Influyen mucho También sobre el comportamiento De los seres humanos Entonces Indudablemente Hay fuerzas Mucho más sutiles O mucho más espirituales Que los seres extraterrestres Se podría decir Que son jerarquías O sea Hay jerarquías espirituales Y estos maestros Pues no pueden venir A transmitir ese mensaje A los individuos O a la humanidad Entonces tienen Delegados Que hacen ese trabajo Se podría decir Que son los extraterrestres Los que vienen A hacer ese trabajo acá ¿Y tú no creerías Que son los maestros Ascendidos que vienen Sino que son delegados? Sí Porque Pues yo considero Que los maestros Están cumpliendo Un papel en el sitio En el cual se encuentran O sea Jesús no puede estar Viniendo constantemente A recordarle a la humanidad El mensaje que dio Hace dos mil años Porque pues nosotros Nos hemos vuelto Tan rebeldes Que constantemente Tienen que estar Viniendo a recordarnos Las cosas Él tiene Se podría decir Personas O seres a su servicio Que cumplen ese papel Y pueden ser seres humanos También También hay seres humanos Que están cumpliendo Con esa labor Indudablemente que sí ¿Qué te han dicho Estos seres Sobre el concepto O la idea de Dios? No desde un punto de vista religioso Sino Ese punto de vista Sí, es una pregunta Yo diría que esencial Dentro de estos temas Tenía yo que Catorce años Más o menos Cuando En 1979 En 1979 Pregunté ¿Qué era Dios? O sea De pronto En esto se queda Uno con la mente limpia Y le resultan Unas ideas Pues diría yo Que excelentes Ellos En aquella oportunidad Me dijeron que sencillamente Saliera y me acostara En En el patio Y observara las estrellas Yo salí Y me quedé Observando las estrellas Y me dijeron Que Que si miraba Las estrellas Me daba cuenta Que se hacían Profundas Y que si las miraba Se hacían como Mucho más profundas Y que si seguía Observando Serían mucho Más profundas Que Dios Era algo tan grande Que los seres humanos Aún no podíamos Comprender Así es Entonces eso Me dieron a entender Y es la pura verdad Recuerdo en una entrevista Que le hice A un músico John Anderson Él decía exactamente Dios es tan grande Que el intelecto humano No lo puede comprender Y él Sinceramente dijo Menos mal Porque creo que no estamos listos Yo pensaría de pronto Que son como unas hormiguitas Tratando de imaginarse Cómo será el ser humano Así es Así es Y dime Estos extraterrestres Tienen Sexo Yo No hablo de él Sí Sí Hablo de si tiene Una diferencia Sí Una diferencia sexual Sí Por si acaso A ver Ha habido algo muy especial Yo no he conocido Decir Una extraterrestre femenina No No la he conocido Lo que sí me ha llamado Mucho la atención Era que los seres Que he conocido Por ejemplo Orión y Kectón Eran físicamente Físicamente idénticos O sea Tú no sabrías Cuál era el uno Ni cuál era el otro Físicamente eran Iguales En imagen del otro O sea Eran dos igualitos Exactamente Y eran masculinos O eran andróginos Sé que eran masculinos ¿No era una enengina Tal vez andrógina? Sinceramente No te sabría decir eso Yo sé que eran masculinos Por los nombres Que ellos mismos O sea O cómo se identificaron No tuve la oportunidad O no he tenido la oportunidad De conocer seres De sexo femenino Por decir algo Que me hayan dado nombres Que corresponda Pues a uno de sexo femenino Entonces no No he tenido esa oportunidad Tal vez eso Eso Una pregunta Se me viene aquí Como hormiguita De las que estábamos hablando Hace un rato Y es la idea De que De En las diferencias Entre hombres y mujeres Que hay en el planeta Tierra Bueno Y viendo En una predicción Hacia lo que tú Estás comentando Es el hombre O tiene el hombre La posibilidad De mayor evolución O la mujer O es simplemente Algo que existe En este planeta Y ¿Qué Qué diferencia Hay entre Esas Bueno Yo diría que ninguna La posibilidad Es para el hombre Y para la mujer Siguen siendo Iguales O sea No hay No hay privilegiados Se podría decir Entonces Somos iguales Si tú trabajas Mereces igual Como si trabajara un hombre O sea No hay Sí Eso es cierto Lo que Lo que se me vino También ahorita Es que Seguramente Los enviados Acá A las bases Y esos Son de energía Tal vez Masculina ¿Cómo lo Sería aquí No es cierto A pesar de que Ahora ya son Mujeres También las que Se van A otros lados Pero tal vez Puede hacer eso Quién sabe ¿No? No Yo diría que sí Existen Seres de sexo femenino Que también realizan Ese trabajo Yo lo digo Porque no he tenido Esa oportunidad De encontrarme con ellos Pero sé de otros Contactados A nivel mundial Que sí han tenido Esa oportunidad De encontrarse Con seres de sexo femenino O sea Yo no puedo Descartar esa posibilidad Sencillamente Porque yo no me haya Encontrado con ellos Así es Bueno Con Dora Han venido Algunas personas Y en vista De que Obviamente Como había mencionado Muchas cabezas Funcionan mejor que una Y que no tenemos En este momento El acceso de los Ollentes Para que hagan sus llamadas Yo quisiera De su participación Con sus preguntas También Si tú me puedes decir Cómo te llamas Y tu relación A Dora Y tal vez La pregunta Que querías hacer Por favor Correcto Bueno Mi nombre es Guido Y digamos Conozco a Dora Recientemente Justamente a través Del contacto Que haya tenido Bueno La pregunta Todos sabemos Que en la Biblia Se habla De que En los Últimos tiempos Hasta los elegidos Serán confundidos Entonces Yo quería saber Bueno Los extraterrestres Aparentemente Tratan de dar El lado bueno De la medalla Es decir Se están presentando Como seres positivos Que vienen a ayudarnos Etcétera Solo el aspecto positivo Para que Hasta que punto Podríamos decir Que esto es real Que no están queriendo Confundir O distorsionar Las cosas Para que sea Más fácil Su acceso A este planeta Eso nada más Cambio Bueno Resulta que En la Biblia La que se ha hablado Mucho De que Hasta en el final De los tiempos Hasta el final De los tiempos La humanidad Será confundida Y antes de que Venga Cristo Habrán muchos Que en su nombre Vendrán a predicar Pero yo también Digo esto Bueno Los seres extraterrestres No han estado Siempre Apenas es de ahora Y la humanidad De hace algunos Siglos atrás Ha tenido una Pues una maldad Extrema también Se podría decir O sea La maldad No es solamente De ahora Y si Ellos han estado Viendo ahora Por ejemplo Y nos han estado Mostrando la cara Puesta Como decía Guido De que La bondad Y la espiritualidad Y que después Vengan con otra cosa Yo por ejemplo Les diría Ellos no han influenciado Por ejemplo Para que haya Esos extremos De maldad Tan grandes Que existen En la actualidad Y por ejemplo Nosotros mismos Hemos creado Esa maldad Y si creemos Que el diablo También se viste De ángel Pero entonces El mismo diablo Ya está acá Entre nosotros Y no se viste Con piel de cordero Es Sencillamente O sea También se habla Por ejemplo Del anticristo Que se habla En la Biblia También Pensamos Que el anticristo Es un Ser O una persona Que va a venir A crear el mal Pero Si nos fijamos En la actualidad Ese mal También ya está actuando Sin necesidad De que hayan Extraterrestres O sea Siempre Siempre Ha estado El mal Acá Siempre Y yo considero Que la respuesta Para si el hombre Está siendo engañado La tiene dentro De sí mismo O sea Dentro de cada uno Está eso De preguntarse ¿Será cierto Lo que me están diciendo? Será mentira Porque ellos Tampoco están viniendo A obligar Absolutamente A nadie O sea Tú sigas De todos modos Teniendo esa Libre elección O sea Acá no se le obliga Absolutamente a nadie Para que crea En determinadas cosas Cada persona Tiene esa oportunidad De elegir el camino Que él mismo Quiere seguir Que si usted Se siente bien En la religión Que está ahí Y siente que ahí No va a estar El anticristo O siente que ahí No va a tener La influencia De seres extraterrestres Y usted se siente bien Ahí Puede seguir Perfectamente O sea No es Que sean ellos Seres malos O diabólicos O como se les quiera llamar De todos modos La actitud Sigue siendo De los seres humanos Frente a las cosas No solo frente Al tema De los extraterrestres Frente A todos los temas Porque también Por ejemplo Se le dice A la meditación Exactamente lo mismo A la metafísica O sea Que son Al movimiento De nueva era También se le dice Que es Satanás Por ejemplo Que está tratando De llevarse a los incautos Para que continúen Por estas cosas Pero Quién sabe Si a lo mejor No son ellos Los que están Los que están Tachando De estas cosas Exactamente Y si miramos Por ejemplo Mucho más atrás Fijémonos Que en la Biblia Y en todos los textos Antiguos Se habla De dioses De ángeles Que vinieron Dejaron su mensaje O se lo transmitieron A los profetas A mensajeros Que ellos venían También a hablar A través O a dejar un mensaje También Que venían En carros de fuego En vimanas Exactamente Lo mismo está sucediendo Lo que pasa es que Nosotros estamos Muy acostumbrados A buscar como disculpas O sea O es el diablo O es Dios O estamos en lo que estamos Y nunca hacemos nada Absolutamente nada Por cambiar Ellos Perdón Ellos no están haciendo Absolutamente nada Obligando A los seres humanos Para que crean O no en esto Cada persona Hasta este momento Tiene la libre elección De creer O no creer En las cosas Así es Y yo creo que Tú mencionaste algo Muy importante Que dentro de ti Tú vas a saber Si tú abres tu corazón Y te apegas A tu corazón intuitivo Porque también Hay el otro lado De la moneda Obviamente Que es el que se aferra A la parte del ego Que nos bloquea bastante Pero si te aferras A tu corazón intuitivo Esa parte que está Completamente conectada Con tu energía Con Dios Con tu alma O lo que sea Tú vas a saber Realmente vas a saber Como lo puedes saber Cada cosa que pasa En tu vida Y yo creo que En esa es la dirección En la que nosotros Sería conveniente Que empecemos A enfocar Y no En el desarrollo Interior Espiritual Del corazón intuitivo Y otra cosa Que tú mencionaste También Que resonó bastante Ya no me acuerdo Cuál es Pero Tiene que ver Justamente Con Esta parte Del desarrollo Interno Y La creencia Dentro de uno mismo Ah Ya me acuerdo Lo de la telepatía Yo justamente Hablaba En el programa Pasado De que ahora Ya Que por muchos años Obviamente Científicamente No se podía probar eso Y tu contacto Con los extraterrestres Telepático O ha sido telepático Como me mencionabas Y ahora A través Del paradigma Holográfico De esta teoría Holográfica Ya se logra Comprobar Científicamente La telepatía Así que Para aquellas personas Que digan Bueno La telepatía No vale No funciona Eso ya está Probado Científicamente Estamos acostumbrados Que hasta No ver O tocar No creer Así es Pero resulta Que la telepatía Es muy antigua O sea Todo esto Que llamamos Nueva era Todo esto Que llamamos Procesos de cambios Y de transformación Todos estos temas Son supremamente Antiguos Y han sucedido Muchas veces En la evolución De la tierra Exactamente Vuelvo y le repito Lo que pasa es que Nosotros Nos hemos vuelto Tan tercos Decimos en mi tierra De que Tienen que enviar A unos y a otros Para que volvamos Precisamente A recordar Todas esas cosas Porque por ejemplo En el Tíbet Se habla de como Los monjes De aquellos sitios Se comunican A través de muchos De muchas distancias Telepáticamente Y a propósito De tu comunicación Telepática ¿Cómo era Que tú Ah no Lo que iba a decir Es básicamente Que seguramente Por eso Por esa fuerte Comunicación telepática Tú has logrado Desarrollar Seguramente Esa parte De una confianza Profunda De tu corazón Intuitivo En creer las cosas Y saber que Lo que estás viendo O lo que estás Percibiendo De un campo Energético Es realmente Lo que está ahí ¿Verdad? Exactamente Porque por ejemplo Cuando es un ser negativo Uno va a sentir Una reacción Totalmente distinta O sea La energía De este ser La vamos a sentir Mucho más pesada O diferente No sabría especificar En qué forma Pero es totalmente distinta Yo también quería decir Por ejemplo Con lo que se habla De seres negativos Que entran acá a la Tierra Yo diría por ejemplo Que seres más negativos Que nosotros Los seres humanos Que hemos creado Tanta maldad en la Tierra Que hemos creado Armas que somos capaces De destruir en la totalidad A la raza humana Sin darnos cuenta Que nosotros mismos También nos destruimos En eso Y que más Seres más malos Que nosotros Que estamos haciendo Experimentos genéticos Que estamos haciendo Con los seres humanos Pues unos experimentos Entonces yo diría Entonces yo diría Que qué seres más malos O qué extraterrestres Más malos Que nosotros Pueden haber realmente En el universo Realmente Justamente Alguna vez comenté Que la raza Más danina De este planeta Somos los humanos Que ya no queremos Que ya no queremos Acabar con el planeta Tierra Acabamos con las especies Que hay en el planeta Tierra Y ya queremos Como se supo En algún tiempo Enviar productos radioactivos Allá afuera Que indudablemente Van a afectar A otros mundos Y ya estábamos Tratando de realizar eso Sí, ahorita Sí es un llamado De emergencia A todo el mundo Porque realmente El cambio Bueno, el cambio Sucede a cada rato Y estamos en cambio Cada segundo del día Pero la conciencia Del cambio Es sumamente importante Sí, de pronto Especificar Qué es ese cambio Mira Nosotros Por ejemplo Se ha hablado mucho De Como tú decías Del cambio Y se ha tratado De venir Y decir Al uno y al otro Pero nadie Realmente trabaja En lo que Se tiene que hacer Pero hay mucha gente Que ya sabe Del trabajo Que se tiene que hacer Y yo digo Que no es Contactado Aquel Que se encontró Con un hermano Con un extraterrestre A través de un ovni Y él Sencillamente Va a transmitir Su mensaje Y no También es contactado Aquel Que ha recibido Ese mensaje Y que también Está en la obligación De transmitirlo A otras personas ¿Para qué? Para que la humanidad Tome más conciencia Para que seamos Una humanidad Que lleguemos A determinado Tiempo Más adelante Y ya podamos Vivir verdaderamente Como hermanos O sea Lo que estamos haciendo En la actualidad Es tomar conciencia Pequeños individuos O pequeños grupos Para que con el tiempo Ya sea la más sencilla Que esté más consciente Y ya podamos hacer Un trabajo conjunto Y unido En el cambio Que se tiene que realizar En el planeta Tierra Yo considero también Que cada persona Puede buscarlo A su manera Así es Así es Y es imprescindible Y eso es como Nuevamente Ese llamado De emergencia Si puede decir El futuro De todos nosotros Del planeta No solamente De nosotros Por la vida Que llevaremos Que sea corta Que muchos Nos diremos mañana La vida En el planeta Depende De nosotros Y si todos Estamos aquí En este preciso Momento De la evolución De la Tierra No es por coincidencia Estamos aquí Por algo Y está en nuestras manos El cambiar El destino O no sé No sabría decir Si destino Pero cambiar El camino En el que estamos Ahorita sobre la Tierra De completa destrucción Y es importante Que cada uno Empiece a hacer Esa reflexión Que cada uno Empiece a buscar A elevar su nivel De conciencia A elevar su nivel De vibración A través de De la meditación De la alimentación De un cambio De vida O sea que cada persona Sienta Que necesita Un cambio de actitud Frente a la vida Frente a los demás Frente a la naturaleza misma Y mucha gente Creo que Dice Ay pero es que yo Ya no cambio Ya estoy muy viejo Ya no puedo cambiar Y eso no es cierto Cambio Ocurre cada segundo Del día Es lo único Que es constante El universo Es el cambio Así es que La posibilidad De cambio Está para cada uno De nosotros En cada segundo Y ya solamente Depende de que Abramos los ojos Un poquito más ¿Verdad? Claro que sí Tenemos aquí a Jacqueline Que también quiere hacer Otra pregunta Después volvemos con Guido Y a lo mejor tú quieres También hacer otra pregunta O tú tenemos Algunas personas aquí Que ha acompañado A Dora Para esta gran Chévere reunión Dinos Jacqueline ¿Cuál es tu pregunta? Bueno Hace un momento Habíamos hablado De la dirección Del cambio Me parece Que hay mucha gente Que cree En los extraterrestres Otra gente Que no cree En los extraterrestres Pero me parece Que de todas maneras Estamos siendo Protagonistas De ese cambio Me gustaría saber ¿Cuál podría ser Como esa orientación Que podrías dar tú A la gente Que A la gente común A la gente Que tal vez No está preocupada De estos temas Pero Que está En la labor De ayudar A otra gente De orientar Procesos humanos De orientar Procesos sociales Y Que tal vez Está un poco Digamos Que Que no cree mucho En este fenómeno Y que desde mi óptica Me parece Que tampoco Es tan importante El que cree O no Porque a veces Podría hacerse De esto Como una especie De religión O de No sé Empiezo a alabar A los extraterrestres Una cosa extraña Que no es esa La idea precisamente ¿Qué mensaje Le darías tú A la gente? O sea ¿Qué dirección Deberías seguir? ¿Cómo podríamos Hacer eso Que tú dices? O sea Aquello de ir Cambiando de conciencia De ir subiendo El nivel de conciencia Porque la gente Que está más En contacto Con estos temas Podría entenderlo Pero la gente Como no ¿Qué es la conciencia Primero? ¿Y cómo voy subiendo Mi nivel de conciencia? ¿Y cómo es que Mi vida cotidiana Yo puedo Yo puedo ayudar A que este mundo Vaya cambiando Se vaya transformando Vaya siendo Un lugar más habitable? ¿Cómo voy haciendo Eso en hechos? Bueno Como tú decías Lo más importante No es creer O no creer En el tema extraterrestre Lo importante Es que en la persona Se dé un cambio Y también Como tú lo decías Existe en la actualidad Un cambio Una transformación Y también Nos damos cuenta De que existe Una cantidad De información A ese respecto O sea Se puede especificar Es que la persona Aprende a vivir Su propia vida Nosotros por ejemplo En un ejemplo Tan simple como este Nosotros nos sentamos A comer En la mesa Y estamos tan pendientes De la televisión Que no nos dimos cuenta Que fue lo que comimos O sea Nosotros no sabemos Realmente lo que estamos Haciendo ahí en ese momento Nosotros estamos En el trabajo Y estamos preocupados De lo que vamos a hacer Después del trabajo mismo O sea Yo considero que Para poder aprender A elevar El nivel de vibración Para poder aprender A tener más conciencia Tenemos que aprender A darnos cuenta A ver en qué posición Nos encontramos O en qué estado Nos encontramos O sea Si realmente Nosotros lo que hacemos Le prestamos la atención Que se merece Uno en la actualidad Puede ver Que cantidades de gente Pierden el tiempo Viendo televisión Donde podrían coger un libro Y dedicarse A informarse más Uno se da mucha cuenta También que Que la gente No sabe estos temas Por negligencia De ellos mismos Porque No tienen el tiempo Para sentarse A leer un libro Pero tienen tiempo Para ver televisión También es cierto Que a través de la televisión Se están mostrando Programas muy interesantes Entonces aprender A volvernos selectivos También en eso Aprender a ver algo Que nos sirva A escuchar algo Que nos sirva Que nos armonice Que nos ponga Como en sintonía Con esos cambios Que están existiendo En la actualidad Pero información Hay mucha Entonces depende De la gente Como esa necesidad Misma Que ella sienta Para realmente Querer cambiar Porque una persona Así puede ser Del nivel social Que sea Si ella siente Realmente un cambio Que la vida Que está llevando Pues no merece La pena vivirla Habrá alguien A quien preguntarle Habrá un libro Para leer O sea El que busca Encuentra Lo importante Es que la gente Quiera buscar Y si ella misma No se quiere Brindar esa oportunidad De búsqueda Pues nadie Lo puede obligar O sea Tiene que ser El mismo El que abra Las puertas A esas posibilidades Y podemos hacerlo En cosas tan simples Como les decía Ni simplemente Comer Se dice por ejemplo Que nosotros mismos No sabemos Ni respirar Entonces aprender A sentir También es muy importante Si es como Vivir con más presencia Más presencia O sea Apreciar la vida Diría yo Porque los seres humanos No aprecian la vida En la actualidad Viven la vida Sencillamente Por vivirla Y eso sucede En todos los extractos Sociales Entonces lo más importante Sería aprender A vivir la vida Y después de que nosotros Seamos conscientes De eso Lo que vamos necesitando Nos va llegando La información Que vamos necesitando Nos va llegando Se crean No se crean Extraterrestres O metafísica O lo que sea Pero Lo importante Es dar un cambio O sea Que la persona Se brinde la oportunidad De querer cambiar De querer encontrar El camino Que se sacuda Un poco ya Exactamente Para que Si es que El problema Que yo he visto mucho Es que caemos En estos círculos viciosos Y pensamos Que eso es lo que somos Y no vamos Un poquito más allá Para romper Con esos esquemas Que nos han regido En la vida Y que pensamos Que eso es lo que somos Pero no es eso Si uno de los problemas También que ha afectado Mucho a los seres humanos Y es que cada uno Cree tener la verdad Absoluta Y eso no es cierto O sea Yo considero Que cada hombre Es un pedacito de verdad Y que si nosotros Y que si nosotros Aprendemos a escuchar Si nosotros También aprendemos A transmitir Lo que creemos De las cosas Entonces llegará Un momento En que todos los seres humanos Habremos portado algo Se aporta Se hace un aporte Hacia esa búsqueda De la verdad Entonces será toda La raza humana En busca De ese mismo propósito Que al fin y al cabo Eso es lo que tenemos Que realizar Ponernos todos De acuerdo Así es A ver ¿Alguien más Otra pregunta? ¿Tú? A ver Tu nombre Y cuál es la pregunta Mi nombre es Mauricio Larcón Y quiero decirte una pregunta Tú hablaste algo De la confederación galáctica ¿Qué es esto De la confederación galáctica Y en qué papel Desempeñamos El planeta Tierra En esto? Bueno La confederación intergaláctica Del espacio Es la unión De muchos habitantes De otros planetas A la ayuda De planetas Como Al planeta Tierra O a los seres humanos Del planeta Tierra Que aún no tienen Como Esa Posibilidad O no se han brindado Esa oportunidad De encontrar el camino espiritual Y que aún no tienen Tecnología Que les permite Viajar hacia otros Hacia otros mundos Esta confederación Está encargada de eso Y no solo De ayudarle Al planeta Tierra Sino de ayudarle A otros planetas Que están en el mismo estado En el cual se encuentran El planeta Tierra También a esta confederación Vuelvo y le repito Pertenecen Muchos seres De otros De otros planetas Dime tú Mucho hablamos De espiritualidad Y mucha gente A lo mejor dirá Pero esa vaina Para qué ¿Por qué? ¿Qué es la espiritualidad? ¿Y por qué es tan importante En nuestro desarrollo Evolutivo? Bueno Se podría decir Que la espiritualidad O lo espiritual En el hombre Es la búsqueda De una raíz Propia De una raíz Que nos permita Continuar avanzando En la vida La espiritualidad Es la presencia Por decir algo De Dios O del creador O del absoluto Dentro del hombre mismo Entonces es buscar Ese principio Que dentro de cada uno De los seres humanos Está La espiritualidad O la esencia Es algo que existe Dentro de los seres humanos Y es lo que nos permite De pronto Tener más conciencia De los otros seres Que habitan Acá en el planeta Tierra Ellos también tienen Una esencia Pero está escondida O sea Ellos no Se les ha permitido A uno No han llegado A uno A la etapa De tener Ese libre Esa libre oportunidad Que tenemos nosotros En la actualidad Cuando se habla De encontrar El camino espiritual Es encontrar Esa raíz Nuestra Ese camino Hacia la luz Hacia el conocimiento Hacia la verdad ¿Y ese camino Esa raíz Es igual para todos O es única Para cada célula O cada átomo Que somos nosotros? Yo diría que es única Para cada ser humano O sea Cada ser humano Tiene un concepto De Dios Muy distinto Y no podemos Decirle A todo el mundo Que eso es Lo que le va a servir A todos No Cada persona Tiene la oportunidad De buscar La espiritualidad A como ella lo sienta A como ella lo crea O sea Cada uno puede Buscar en el camino Lo importante Como le decíamos Es que se dé cuenta Donde tiene Esa raíz Realmente Y que le dé La oportunidad Esa energía O a ese ser Que tiene dentro De sí mismo A esa espiritualidad O como se le quiera llamar De que se manifiesta Y poder comprender Realmente De donde venimos Y hacia donde vamos No sé si Ya que tú estás conectada Con las estrellas Y lo que No sé si has notado Una nueva estrella Que ahora hay Una muy fuerte Creo que es Sirius Esa se llama Venus No es Venus La que está acá abajito Sí, pero hay una nueva Que ha salido No es Venus Tengo entendido Que es Sirius Que es una El sol central sirio Que está arrojando Una energía de transformación A niveles muy profundos Hacia la Tierra ¿Conoces algo de eso? No, no, no No te sabría exactamente Decir nada sobre eso Si por ejemplo Lo que está pasando ahora Con Júpiter Júpiter también está ubicado En este momento Hacia este lado Sí, por lo que pasó Con la estrella Exactamente Del cometa Pues esa también Es una energía Que va a venir A transformar el planeta Tierra Así es Y mucha gente Yo me acuerdo Cuando hablaba Y comentaba de eso Decían que eso No afecta a la Tierra ¿Qué va? Eso pasó allá No afecta Pero realmente afecta ¿Puedes tú comentarnos Si sabes algo Al respecto De cómo eso Nos está afectando O nos va a afectar? A ver Eso Yo diría que no nos va a afectar No en la forma En que la gente lo espera A nivel físico Vamos a sentir un cambio O sea Volvemos Y recordamos De que nosotros somos Pilas receptores de energía O sea Es una energía Que va a llegar a la Tierra Diríamos que nosotros Estamos ubicados En un punto Donde Júpiter Donde Júpiter Ha recibido También mucha De esa energía Es una energía Entonces esa energía Va a llegar de nuevo A la Tierra Y va a ser Para transformación También Para cambio ¿Cuánto tiempo crees Que se demora En venir eso acá? No, no, no Yo no sabría exactamente Decirte cuándo No sé especificarte cuándo Pero sí sé Que la Tierra También se va a sentir Afectada por esa energía Pero también Depende mucho Del punto En que la miremos O sea Yo digo Que para el aspecto Espiritual Va a ser muy benéfica O sea Para todos estos Movimientos de nueva era Para este cambio Que está En la actualidad En la humanidad Va a ser muy buena Quizás para otros No vaya a ser tan buena Así es Veamos Tenemos que ver Dime tú Ya vamos a ir allá Hay una última Pregunta que quisiera hacerte Antes de ir a un nuevo Corte musical Que tiene que ver Ya que tú has tenido Esta exposición Envidiable Sobre diferentes Dimensiones de energía ¿Puedes tú hablar Sobre qué es la energía? O comentar algo Sobre tu experiencia De qué es la energía Bueno La energía La energía Es algo Que nosotros sentimos O sea Nosotros vemos Por ejemplo Que un bombillo Nos ofrece la luz La podemos ver En ese momento Nosotros somos Energía condensada ¿Por qué? Porque no la podemos Tocar Sentir Pero la energía Es A ver ¿Cómo explicaría yo esto? La energía es algo Más sutil Intangible Exactamente Exactamente Es algo que Depende También de la energía Misma Pero el pensamiento Es de energía ¿No es cierto? Nosotros somos energía Así es Y todo lo que emanemos Cada persona Tiene sus pensamientos Y esos pensamientos Y esos pensamientos Son energía ¿No? Por eso Pero depende También mucho De la energía Porque la energía Por ejemplo Espiritual Es una clase De energía De una vibración Mucho más alta Nosotros también Somos energía Pero una clase De energía Condensada Entonces Depende Claro Pero nosotros mismos Tenemos la capacidad De vibrar O de tener contacto Con diferentes niveles De energía ¿Verdad? Con la energía espiritual Con la energía mental La energía emocional La energía física ¿Verdad? Y A lo que quería Ir un poquito Es al hecho De que Nuevamente La gente dice Yo tengo mis pensamientos A mí Y eso no afecta a nadie Yo empiezo a pensar Cosas malas O cosas por el estilo Y no afecta a nadie Pero esos Están vibrando Están mandando Esa vibración Se crean vibraciones Se podría decir también Que la energía Son vibraciones Que pueden tomar forma En un momento determinado Y puede ser también Muy negativa También puede ser positiva Para las personas Pues sencillamente Yo no sabría especificar En sí Qué es la energía Es algo que se lo siente Decirte Qué es energía O especificarte Qué es energía No te sabría decir cómo Cómo es la fórmula De Einstein Pero yo sé que es algo Que se siente O sea Cómo puedes sentir tú La energía De un bombillo Tú la ves en la oscuridad Porque te está iluminando O eso Pero explicar Exactamente Exactamente Que es la energía Es algo ¿Cómo? Espérame un ratito A ver Yo diría que energía Es todo lo que existe En el universo Solo que existe En distintas escalas Existe una energía sutil Una energía menos sutil Una energía más condensada Nosotros somos energía Todos estos objetos Que hay a nuestro alrededor Son energía Pero en distintos niveles Un ser humano es energía Un pensamiento es energía Dios es energía Pero en un nivel sutil Muy elevado Así es Bueno vamos a regresar Con más preguntas Luego de este corte musical Y recuerden si tienen alguna inquietud Pueden llamar al 454-230 Teléfono de Estereovisión Y este programa New Age Jacqueline Jacqueline tiene una pregunta Para Dora Bueno Nosotros sabemos Que la mente humana Es muy poderosa ¿Cómo podríamos saber Si toda la gente Que nos habla De extraterrestres Y de fenómenos paranormales Etcétera Nos está diciendo La verdad Porque todo podría ser Producto de la imaginación De mucha gente O podría ser cierto ¿Cómo podríamos saber Que lo que nos estás contando Es cierto O eres una de las tantas gentes Que dice muchas cosas Con respecto a muchos temas Bueno Con respecto a lo que tú decías De que Si los extraterrestres Son ciertos O son chics holográficos Como nos decía alguien también Es que Estamos en un mundo también Donde todo puede ser posible Pero Lo de los extraterrestres Es un tema pues Que ya prácticamente Está más que comprobado De que es una realidad O sea El tema de los extraterrestres Donde ya se han O se tienen muestras Más que evidentes Que se han podido investigar De que Esto es una realidad Donde ya existen fotografías Donde ya existen Huellas Y por ejemplo La histeria colectiva No puede crear huellas O no puede crear algo Que se capte con la cámara O que ya deje Algo ya más tangible ¿Cierto? Una Pues Eso no se puede hacer Lo que tú me decías Bueno Si tú eres una De tantas Que habla sobre el tema Y yo no he venido A convencer absolutamente A nadie Que me crea O sea Yo no tengo la intención De convencer A nadie Que digan Esta sí Verdaderamente Es una contactada Porque No puedo decir Allá afuera Están ellos esperándote Para que tú creas O para que la gente crea En ningún momento Yo considero Que lo más importante Es que la gente aprenda A apreciar el contenido Del mensaje Que se le está ofreciendo Que la gente aprenda A recibir eso Que se le está diciendo Y que se le está ofreciendo Y que ellos sean Como los jueces Verdaderamente Si lo que se les está ofreciendo Vale la pena Y si no Sencillamente Pues que lo desechen Que contenta Con esa respuesta O tienes Otra pregunta ¿Tienes otra pregunta? ¿Está bien? Este Tú tienes una pregunta ¿Verdad? ¿Vido? Ok Bueno Asumamos Que esto es una realidad Asumamos Que los extraterrestres Existen Y tomando Que todas las pruebas Que se han aportado Al respecto Ya sea material fotográfico De video De audio Es verídico En los últimos tiempos Estamos Estamos teniendo Información Recibiendo De que Están habiendo Oleadas de ovnis Ya sea en otros países Caso Brasil En Perú Inclusive aquí en el Ecuador Hemos tenido En estos tiempos Noticias de ovnis En Guayaquil En Loja En Cuenca En el sector del Chimborazo Aquí en Quito mismo Entonces Bueno ¿A dónde va todo esto? ¿Es que Tienen ellos algún objetivo Más con esto? ¿Va a ser definitiva Su presencia? No sé si sabes algo Al respecto Bueno Resulta que Con lo de Júpiter A ellos también Los ha puesto en expectativa O sea De pronto ya no las presencia En algunos sitios Sino que sé que la presencia Está en todo el planeta Tierra Y hay Pues muchos seres También en todo el sistema solar Preocupados por lo mismo Ahora De que ellos estén haciendo Pues estas apariciones Constantes También es el trabajo De esa realidad Que son ellos Y que los seres humanos Pues ampliemos Nuestros conceptos Frente a ellos mismos Y frente al cosmos Frente a todas las cosas Y siempre se ha dicho A través de todos los contactados Y es El propósito de ellos Es que llegue el día A que el individuo O a que la gente Este tan consciente De que eso es una realidad De que podamos vivir un día De que Ver un ovni O que ellos Que ya no hayan aeropuertos Sino por ejemplo Omnipuertos Donde ya esa relación Con ellos Sea tan natural Que no va a ser nada extraño Ya no va a ser nada raro Y ojalá Yo personalmente Espero que Eso sea muy pronto Decir cifras O decir años Pues yo misma Tampoco sé Cuando sucederá eso Pero la idea es esa La idea es que nos podamos Integrar Como una hermandad Que somos con ellos Y que esa realidad Para nosotros Sea tan natural Como lo son los aviones En la actualidad Que los vemos cruzar Constantemente Por nuestros cielos Y que ellos Acá en la tierra Sean tan normales Pues que nosotros Podamos comprender eso O sea que ya no nos preocupe Que ya no nos asalte la duda Y que ya no Ya más que todo No sentir temor Frente a esas cosas Si creo que es muy importante Y justamente Yo comentaba que Ahora estamos en una época Donde debemos empezar A trascender el hecho De si soy ecuatoriano Si soy mexicano Si soy gringo Europeo Lo que sea Porque ahora Debido a este contacto Que ya se está teniendo Y no solo debido a eso Sino a la nueva era Y lo que involucra En su integración mundial En todo sentido Es hora de que empecemos A ser todos humanos Sobre este planeta En vez de decir Dios soy aquí Y estos jueguitos O que somos terrícolas O sea cuando de pronto Nos preguntan Bueno y tú ¿De qué sitio vienes? Venimos de un sitio Llamado Tierra Planeta Tierra O sea yo considero Que eso es lo que Se está tratando de hacer También por parte de ellos Que un día Los seres humanos Vivamos en una sola República Que se llame Planeta Tierra Y que cuando de pronto Y que cuando de pronto En las calles Nos acostumbremos A ver seres De otros planetas Otro sistema solar Y que como vuelvo Le repito Que eso no nos extraña Absolutamente para nada Sería increíble Yo quiero que me hables De Orión Y de Quieres ya ¿Me puedes hablar un ratito Antes de que continúe? La pregunta ¿Qué tú quieres hacer Tiene relación a esto? Entonces hagamos la tuya Porque la mía Es sobre Orión ¿Cuál es la necesidad O la importancia De la relación con ellos Si existieran? Vuelvo y te repito La importancia Es que nosotros Nos familiaricemos con ellos O sea si tú tienes Por ejemplo Relación con una persona Que venga de Estados Unidos Pues si tú Tienes esa relación Con ellos Vas a aprender De esa cultura misma Que existe allá Vas a poder Aprender de ese conocimiento Que nosotros no hemos Tenido esa oportunidad acá Entonces ellos van a venir A transmitir ese conocimiento Nos van a venir a enseñar Y ellos indudablemente Pues tienen una tecnología Mucho más amplia Tienen un conocimiento Espiritual también Muy grande Entonces si nosotros Entramos en contacto Con esta cultura Va a ser algo increíble Va a ser una apertura Hacia un conocimiento Mucho, mucho, muy amplio Entonces eso realmente Es lo que vale la pena Alguien de ustedes Tiene una pregunta Antes de que yo le pregunte De Orión y Keptón ¿No es cierto? Sí Ellos vienen de las De las Pleiades Pleiades Y tienen una base La base de la Confederación Intergaláctica Está en Venus Entonces ellos Se puede decir Vienen de las Pleiades Tienen su base Ahí en Venus Y ya después de ahí Se abren Para otros sitios De los sistemas Podrías hablar Podrías hablar un poquito Más de tu contacto Con ellos Porque ha sido Más que nada Nos ha hablado Del contacto Con estos seres Escamosos De Venus ¿Cómo fue tu contacto Con estos seres De las Pleiades? ¿Cómo ha sido El contacto Con ellos? ¿Qué te transmitieron Ellos? ¿Para qué se contactaron Ellos contigo? A ver En 1979 Ellos se identifican En la primera oportunidad Que tengo de conocerlo Se identifican Como los guías Como los encargados De evacuar Estos seres De las profundidades Del mar Y yo personalmente Digo que Tengo como una relación También muy estrecha Con ellos Sé que En la Confederación Hay Pues muchísimas Seres Y que vienen De otros sitios Del sistema solar Estos seres Se han encargado Como de cumplir Su omisión Con determinados Contactados Entonces por eso Podemos ver Acá en la tierra Seres que dicen Pues que se contactaron Con seres De otros puntos Pero que pertenecen A la misma confederación O sea Yo diría que son Seres De distintos sitios Que han escogido Pues al grupo De personas A través del cual Ellos quieren dar A conocer su mensaje Pero que hay otros seres Que también están dando A conocer ese mismo mensaje Entonces yo he sentido Esta relación Con estos dos personajes Porque una de las preguntas Por ejemplo Que le hace a la gente Dice Bueno Y es que esto es muy importante Que han venido a visitarla Entonces yo diría Que ha habido Como esa conexión Esa conexión Desde mucho antes O ha habido Ese compromiso Exactamente con ellos Para que yo esté realizando El trabajo Que estoy realizando Con ellos Entonces me he sentido Muy identificada Con eso Podría decir Pero ¿Cuál fue el mensaje De los Pleiadines? De los de las Pleiadines De las Pleiadines Bueno A ver Ellos Al pertenecer A esta confederación Y al decir Que están encargados De velar Por planetas Como el planeta Tierra Están En un trabajo De concientización De que nosotros Volvimos Y repetimos Bastante la palabra De concientización Por favor Es que O sea Entre más posibilidades De conciencia Entre más comprendamos Qué es lo que va a suceder Entre más conozcamos Cuál es nuestro futuro Más posibilidades Tenemos nosotros De cambiarlo En la actualidad O sea Si nosotros sabemos Que mañana Va a suceder Una guerra O algo Y si tenemos En nuestras manos La posibilidad De hacer De que eso no suceda Pues indudablemente Vamos a iniciar Un trabajo Desde la actualidad Para que eso no pase Resulta que nosotros No tenemos esa conciencia O sea Nosotros no sabemos Qué va a pasar mañana Nosotros no sabemos Qué van a hacer Los dirigentes políticos Con el planeta Tierra Entonces ellos Nos están brindando Como una manito Nos están dando una mano Nos están diciendo Mira Es que Acá en la Tierra Ni los dirigentes políticos Saben para dónde van Entonces ellos dicen Ustedes tienen también Que tomar conciencia Y sabemos también Que a nivel político También hay otros contactados Que están trabajando Con ellos Para que ellos también Se den cuenta Del peligro Que está corriendo La humanidad O sea Ellos mismos han dicho Que no van a permitir Que la raza humana Destruya el planeta Tierra Porque eso sería Unas consecuencias Supremamente graves Tanto para el sistema solar Como para la galaxia Porque sería una reacción En cadena Entonces ellos no van a permitir eso Bueno, yo quisiera aportar algo De las profundidad de las profundidades De las profundidades del mar De las profundidades del mar Tenía forma de pez Le dio tecnología A los sumerios Les enseñó a cultivar la tierra Les enseñó las artes La ciencia Filosofía Y en la noche En tu contacto con los Orión Influencia sobre nosotros Danza de las danza de las pleiades Hay mucha gente También de estar contactados En cierta forma Tenemos una realidad Ya más Más tangible Que cuando no la cuentan Entonces Pues yo quería hacer un poquito Como esa diferenciación Entre las cosas Jack Green Tú mencionabas algo De la imaginación Que como esto es cuestión De la imaginación Yo quisiera Comentar respecto a eso No sé Qué pienses tú Respecto a lo que voy a decir Pero la imaginación Es un arma O es un elemento Muy poderoso En el ser humano Todo lo que vemos En el aspecto físico Lo que ven nuestros ojos Primero fue imaginado Antes de ser creado Sino que obviamente Hemos crecido Creyendo que la imaginación Es Los productos de la imaginación No tienen validez O no tienen valor Y realmente Es todo lo contrario A través de la imaginación Es En muchas circunstancias Como tú te puedes conectar Contigo misma Con cosas mucho más profundas Inclusive con otros mundos Y otras formas de vida Tal vez Inclusive a través de la imaginación Puedes estar en contacto Con seres de otras dimensiones Entonces Creo que también es importante Que empecemos A tratar de ver El valor que tiene Justamente Ese pequeñito concepto Que todos llevamos dentro Porque a todos nos han dicho Ah, es tu imaginación Te estás imaginando Y eso nos hace Dar el valor De que la imaginación Es algo Que no es Es real Pero es un producto Muy real De la vida No sé si tú Tienes algo Que comentar Respecto a eso No No, también Sería igualmente El comentario Que tú Que tú has dicho La mente Pues tiene tantas posibilidades Si es tan amplia Si es tan amplia Y tan grande Pero no hemos trabajado Lo suficiente Como para decir Que a través de ella Vamos a crear Todo lo Todo lo que queremos Entonces sería Pues ya Yo quería decir algo Carl Gustav Jung Uno de los creadores Del psicoanálisis Al referirse a los extraterrestres Él decía Que formaban parte Del inconsciente colectivo De la humanidad Pero ya al final De sus días Fue tan evidente Lo que él investigó Fue tanta la documentación Que él vio Que aceptó Que realmente Los extraterrestres existían Como seres venidos De otros planetas Gracias Bueno Nosotros vamos a Regresar luego De un corte musical Para finalizar Nuestra entrevista Con Dorita Y los invitados Que están con nosotros Bueno Bueno Que les pareció Esta entrevista Maravillosa Verdad Y en estos tiempos De vivir Tan al apuro Como se está viviendo Solo Los muy interesados Invertirían Dos horas De su tiempo O un poquito más De las dos horas Para escuchar El programa Así es que Les agradezco De todo corazón Les agradezco Les agradezco Muchísimo Si es que han llegado A este punto Del programa Y Te invito A que Nos dejes Sus comentarios En Si es que hay Como aquí O escríbenos A goipaz Arroba Gmail Punto com Con tu vivencia De esta Recopilación Del recuerdo También nos puede Seguir en nuestros Medios sociales En Instagram Es goipaz R Al igual que En Facebook El Twitter Ya creo que Ya le voy a dar El viral La verdad No 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 soporto Tanta Tanto Medios sociales Es una locura Y bueno Intentaré Durante este mes Hacer No sé Si uno O dos Más Programas Recopilatorios La verdad No sé Cómo lo voy a manejar Pero serían Programas Con Recopilatorios Con los recuerdos Trastelones Así es que Muchísimas gracias Por tu tiempo Espero que lo hayas Disfrutado Que hayas Recibido Los mensajes Y con nosotros Será Hasta Un próximo Programa Chao Chao